Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Persuasión e Influencia. Comencemos. La primera parte. Se enfoca en los principios fundamentales de la persuasión y la influencia. Esta sección presenta una serie de conceptos clave y técnicas respaldadas por investigaciones científicas en el campo de la psicología y la comunicación, los cuales se explican a continuación. 1. La reciprocidad. La reciprocidad es un principio básico de la persuasión que se basa en la idea de que las personas sienten la necesidad de devolver un favor o un gesto amable. Cuando alguien hace algo por nosotros, nos sentimos obligados a corresponder de alguna manera. El autor sugiere que aprovechar este principio puede ser una forma efectiva de influir en los demás. Por ejemplo, si deseas persuadir a alguien para que realice una acción específica, puedes comenzar haciendo algo por esa persona, lo que aumentará la probabilidad de que quiera devolverte el favor. 2. El compromiso y la coherencia. El compromiso y la coherencia se refieren a la tendencia de las personas a querer ser vistas como consistentes en sus creencias y acciones. Una vez que una persona se compromete con una idea o acción, es más probable que siga actuando de manera coherente con ese compromiso. El autor explica que, para aprovechar este principio, se puede comenzar pidiendo a alguien que realice una acción pequeña y relativamente insignificante que esté en línea con el objetivo final. Después de haberse comprometido con esta acción inicial, la persona será más propensa a realizar acciones más grandes y significativas que sean consistentes con su compromiso inicial. 3. La prueba social. La prueba social es otro principio clave de la persuasión que se basa en la idea de que las personas tienden a seguir el ejemplo de los demás, especialmente en situaciones de incertidumbre. Cuando no estamos seguros de cómo actuar, buscamos pistas en el comportamiento de los demás para guiar nuestras propias acciones. El autor sugiere que, para aprovechar la prueba social, se pueden proporcionar ejemplos de otras personas que hayan tenido éxito al realizar la acción deseada o demostrar cómo la acción es popular o ampliamente aceptada. 4. La simpatía. La simpatía es un factor importante en la persuasión, ya que las personas tienden a ser más receptivas a las solicitudes de aquellos con quienes se sienten conectados emocionalmente. El autor explica que, para aprovechar este principio, se pueden establecer conexiones emocionales con las personas al encontrar intereses comunes, mostrar empatía y ser genuinamente amable y servicial. 5. La autoridad. La autoridad es otro factor que puede influir en la persuasión. Las personas tienden a obedecer y confiar en la autoridad, especialmente cuando perciben que la autoridad es legítima y relevante para la situación. El autor sugiere que, para aprovechar este principio, se puede establecer credibilidad y experiencia en el tema, así como presentar información respaldada por expertos o instituciones respetadas. La segunda parte. Se enfoca en técnicas específicas de comunicación y persuasión que pueden ser utilizadas para influir en los demás de manera efectiva. Las cuales se explican a continuación. 1. El poder de las preguntas. Las preguntas pueden ser una herramienta poderosa para la persuasión, ya que permiten obtener información valiosa, crear una conexión emocional y guiar la conversación en una dirección deseada. El autor sugiere utilizar preguntas abiertas para fomentar la conversación y las preguntas cerradas para obtener respuestas específicas. También recomienda el uso de preguntas retóricas y preguntas que impliquen una suposición positiva para influir sutilmente en las respuestas de las personas. 2. La importancia de la escucha activa. La escucha activa es esencial para la comunicación efectiva y la persuasión. El autor explica que, para escuchar activamente, se debe prestar atención completa a la persona que habla, evitar interrupciones y dar retroalimentación verbal y no verbal para demostrar comprensión y empatía. Al escuchar activamente, se pueden identificar las necesidades y deseos de las personas, lo que permite adaptar el mensaje y las técnicas de persuasión para satisfacer esas necesidades. 3. El uso del lenguaje persuasivo. El lenguaje persuasivo puede ser una herramienta poderosa para influir en los demás. El autor recomienda el uso de un lenguaje claro, conciso y específico, así como el uso de palabras y frases que evoquen emociones positivas. También sugiere el uso de técnicas de lenguaje como la repetición, el etiquetado y el reencuadre para reforzar el mensaje y hacerlo más atractivo para el destinatario. 4. La presentación efectiva de la información. La forma en que se presenta la información puede tener un gran impacto en la persuasión. El autor explica que, para presentar la información de manera efectiva, se debe tener en cuenta la audiencia, el contexto y el objetivo. También recomienda el uso de historias, anécdotas y ejemplos para hacer que la información sea más relevante y memorable. Además, sugiere el uso de gráficos, imágenes y otros elementos visuales para reforzar el mensaje y facilitar su comprensión. 5. La importancia de la práctica y la retroalimentación. La persuasión es una habilidad que se puede mejorar con la práctica y la retroalimentación. El autor recomienda practicar las técnicas de persuasión en situaciones de bajo riesgo y buscar retroalimentación de amigos, familiares y colegas para identificar fortalezas y áreas de mejora. También sugiere grabarse a uno mismo durante las interacciones de persuasión para analizar el lenguaje corporal, la tonalidad y otras características de la comunicación. La tercera parte. Se enfoca en la psicología de la manipulación y cómo las personas pueden ser influenciadas de manera poco ética. 1. La manipulación a través del miedo. Una técnica común de manipulación es la creación de miedo en las personas para influir en sus decisiones. El autor explica que el miedo puede ser un motivador poderoso, pero también puede llevar a decisiones irracionales y poco saludables. Para evitar ser manipulado a través del miedo, el autor recomienda cuestionar la fuente de la información, buscar información adicional y considerar las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas bajo la influencia del miedo. 2. La manipulación a través de la culpa. Otra técnica de manipulación es la creación de sentimientos de culpa en las personas para influir en sus decisiones. El autor explica que la culpa puede ser una emoción útil para corregir errores y mejorar el comportamiento, pero también puede ser utilizada de manera poco ética para manipular a los demás. Para evitar ser manipulado a través de la culpa, el autor recomienda reconocer los sentimientos de culpa, cuestionar su origen y buscar soluciones constructivas en lugar de simplemente ceder a las demandas de los demás. 3. La manipulación a través de la flattería. La flattería es otra técnica de manipulación que puede ser utilizada para influir en las decisiones de las personas. El autor explica que la flattería puede ser agradable de recibir, pero también puede anular el juicio y llevar a decisiones poco saludables. Para evitar ser manipulado a través de la flattería, el autor recomienda cuestionar la sinceridad de los elogios, buscar otras fuentes de validación y tomar decisiones basadas en la evidencia y el razonamiento en lugar de simplemente ceder a los halagos. 4. La manipulación a través de la presión social. La presión social es otra técnica de manipulación que puede ser utilizada para influir en las decisiones de las personas. El autor explica que la presión social puede ser poderosa, pero también puede llevar a decisiones poco saludables y contrarias a los propios valores y creencias. Para evitar ser manipulado a través de la presión social, el autor recomienda cuestionar la fuente de la presión, buscar información adicional y tomar decisiones basadas en los propios valores y creencias en lugar de simplemente ceder a la presión del grupo. 5. La defensa contra la manipulación. Para defenderse contra la manipulación, el autor recomienda desarrollar habilidades de pensamiento crítico, buscar información adicional y diversa, y mantener un enfoque equilibrado y racional en las decisiones. También sugiere establecer límites claros, comunicarse de manera asertiva y buscar apoyo emocional y social cuando sea necesario. La cuarta parte. Se enfoca en cómo defenderse de la manipulación y desarrollar habilidades de persuasión y comunicación efectivas y éticas. 1. La importancia de la ética en la persuasión. El autor enfatiza la importancia de la ética en la persuasión y la comunicación efectiva. Explica que la persuasión poco ética puede dañar la reputación y las relaciones a largo plazo, mientras que la persuasión ética puede mejorar la confianza y la credibilidad. El autor recomienda establecer límites claros, ser honesto y transparente, y considerar las consecuencias a largo plazo de las acciones y decisiones. 2. La identificación de las técnicas de manipulación. Para defenderse de la manipulación, es importante identificar las técnicas comunes de manipulación y comprender cómo funcionan. El autor presenta una serie de técnicas de manipulación, como la creación de escasez, la reciprocidad forzada y la confusión intencional, y explica cómo reconocerlas y defenderse contra ellas. 3. La importancia de la empatía en la comunicación. El autor enfatiza la importancia de la empatía en la comunicación efectiva y la persuasión. Explica que la empatía permite comprender las necesidades y perspectivas de los demás, lo que facilita la conexión emocional y la persuasión efectiva. El autor recomienda practicar la escucha activa, el lenguaje corporal positivo y la validación emocional para mejorar la empatía y la comunicación. 4. La importancia de la asertividad en la comunicación. El autor también enfatiza la importancia de la asertividad en la comunicación efectiva y la persuasión. Explica que la asertividad permite expresar las propias necesidades y deseos de manera clara y respetuosa, lo que facilita la negociación y la resolución de conflictos. El autor recomienda practicar la comunicación asertiva, como el uso de yo en lugar de tú, el establecimiento de límites claros y la búsqueda de soluciones ganar-ganar. 5. La importancia de la práctica y la retroalimentación. El autor enfatiza la importancia de la práctica y la retroalimentación en el desarrollo de habilidades de persuasión y comunicación efectivas. Explica que la práctica permite mejorar la fluidez y la confianza, mientras que la retroalimentación permite identificar fortalezas y áreas de mejora. El autor recomienda buscar oportunidades de práctica, como juegos de rol y simulaciones, y buscar retroalimentación de amigos, familiares y colegas. La quinta parte. Se enfoca en cómo aplicar las técnicas de persuasión y comunicación efectiva en diferentes contextos y situaciones. 1. La persuasión en el trabajo. El autor explica cómo las técnicas de persuasión y comunicación efectiva pueden ser utilizadas en el contexto laboral para mejorar las relaciones con los compañeros de trabajo, los supervisores y los clientes. El autor recomienda establecer metas claras, utilizar un lenguaje positivo y asertivo, y buscar soluciones ganar-ganar en las negociaciones y conflictos laborales. 2. La persuasión en las ventas. El autor presenta técnicas específicas de persuasión y comunicación efectiva que pueden ser utilizadas en el contexto de las ventas. El autor recomienda establecer una conexión emocional con los clientes, utilizar la escucha activa para identificar sus necesidades y deseos, y presentar los beneficios y el valor de los productos o servicios de manera clara y persuasiva. 3. La persuasión en la política. El autor explica cómo las técnicas de persuasión y comunicación efectiva pueden ser utilizadas en el contexto político para influir en la opinión pública y ganar apoyo para las políticas y candidatos. El autor recomienda utilizar un lenguaje claro y específico, presentar evidencia y argumentos sólidos, y establecer una conexión emocional con el público. 4. La persuasión en las relaciones personales. El autor presenta técnicas específicas de persuasión y comunicación efectiva que pueden ser utilizadas en el contexto de las relaciones personales para mejorar la comunicación y la resolución de conflictos. El autor recomienda utilizar la escucha activa, la embatía y la validación emocional, y buscar soluciones ganar-ganar en las negociaciones y conflictos personales. 5. La persuasión en la educación. El autor explica cómo las técnicas de persuasión y comunicación efectiva pueden ser utilizadas en el contexto educativo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El autor recomienda establecer metas claras, utilizar un lenguaje claro y específico, y presentar la información de manera organizada y persuasiva. La sexta y última parte. Se enfoca en la ética y la responsabilidad en la persuasión y la comunicación efectiva. 1. La ética en la persuasión. El autor enfatiza la importancia de la ética en la persuasión y la comunicación efectiva. Explica que la persuasión poco ética puede dañar la reputación y las relaciones a largo plazo, mientras que la persuasión ética puede mejorar la confianza y la credibilidad. El autor recomienda establecer límites claros, ser honesto y transparente, y considerar las consecuencias a largo plazo de las acciones y decisiones. 2. La responsabilidad en la persuasión. El autor también enfatiza la importancia de la responsabilidad en la persuasión y la comunicación efectiva. Explica que los persuasores tienen la responsabilidad de considerar las consecuencias de sus acciones y decisiones, y de actuar de manera ética y responsable. El autor recomienda considerar las necesidades y los intereses de todas las partes involucradas, y buscar soluciones ganar-ganar en las negociaciones y conflictos. 3. La importancia de la integridad. El autor enfatiza la importancia de la integridad en la persuasión y la comunicación efectiva. Explica que la integridad se refiere a la honestidad, la coherencia y la confiabilidad en las acciones y decisiones. El autor recomienda actuar con integridad en todas las interacciones y decisiones, y establecer una reputación de honestidad y confiabilidad. 4. La importancia de la empatía. El autor también enfatiza la importancia de la empatía en la persuasión y la comunicación efectiva. Explica que la empatía permite comprender las necesidades y perspectivas de los demás, lo que facilita la conexión emocional y la persuasión efectiva. El autor recomienda practicar la escucha activa, el lenguaje corporal positivo y la validación emocional para mejorar la empatía y la comunicación. 5. La importancia de la autorreflexión. El autor enfatiza la importancia de la autorreflexión en la persuasión y la comunicación efectiva. Explica que la autorreflexión permite evaluar las propias acciones y decisiones, identificar fortalezas y áreas de mejora. El autor recomienda practicar la autorreflexión de manera regular, y buscar retroalimentación de amigos, familiares y colegas para mejorar las habilidades de comunicación y persuasión. En conclusión, este libro proporciona una guía completa y detallada sobre cómo aplicar técnicas de persuasión y comunicación efectiva de manera ética y responsable. A lo largo del libro, el autor presenta una amplia gama de técnicas y estrategias respaldadas por investigaciones científicas, y explica cómo aplicarlas en diferentes contextos y situaciones. Es una guía valiosa y práctica para cualquier persona que busque mejorar sus habilidades de persuasión y comunicación efectiva de manera ética y responsable. Al aplicar las técnicas y estrategias presentadas en el libro, los lectores pueden mejorar sus relaciones personales y profesionales, alcanzar sus metas y objetivos, y contribuir positivamente a la sociedad. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi link 3 que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.